Hola que tal amigos de este su programa viva las tardes yo estoy muy muy feliz porque tenemos otra entrega más de este su programa que ustedes siempre esperan y están ahí para siempre sacernos la compañía de cada invitado que traemos siempre compartir siempre con cada uno de ellos y disfrutar de su música de su testimonio y aprender muchísimo de todo lo que ellos han pasado y también sirven como ejemplo de inspiración para cada uno de nosotros hoy estaremos compartiendo con el rapero músico y artista visual maximiliano sociuc conocido artísticamente como calibre m se abrió paso en el estilo urbano durante su adolescencia en la cabina de sonido de su congregación de una congregación cristiana señores un vivo ejemplo de que si se puede maximiliano cómo estás cómo te sientes hoy cómo estás todo bien bien gracias a dios bien todo bien de dónde viene esa transición de maximiliano a calibre m y yo al principio hacía rock viste tocaba la guitarra hacía otra cosa no tenía ningún nombre cuando me metí este estilo me di cuenta que había que tener un nombre tuve varios un montón hasta que bueno en aquel momento había mucho bueno la movida del rap era un poquito más agresivo de lo que es ahora entonces dije me voy a poner calibre porque me gusta y porque suena duro viste entonces me quedo y ahí bueno ya después de a partir de ahí la gente ya calibre 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 nadie me dice que prácticamente hasta a veces se olvidó mi nombre sí de verdad que sí en esta entrevista vamos a utilizar calibre que es por el nombre con el cual todo el mundo te conoce no maximiliano eso es un dato curioso ya siempre en el ámbito artístico calibre uno crea esta clase de nombres para identificarse y muchas veces pasa de que en el ámbito artístico somos una persona reconocida ya por ese nombre de calibre pero del otro lado está maximiliano tú crees que haya diferencia en ti con los nombres o sigue siendo la misma persona no sigo siendo la misma persona creo que al o sea calibre empezó siendo como la parte artística mía pero cuando hay esa conexión con la gente y la gente te reconoce como calibre ya automáticamente es como que yo lo siento así no como que se une y yo ya soy calibre o sea la gente me llama y es calibre y ya saben que soy así viste ya es natural mío si podría cambiar mi nombre capaz lo cambiaría porque ya ya soy así hay personas hay capaz músicos que tienen como un personaje y que son esto y después bueno lo otro pero es como que siento que es una fusión no porque en realidad demuestra un poco lo que soy yo en realidad lo que es máximo pero que pasó a ser calibre excelente excelente hablaba en un principio de que iniciaste en la cabina de la iglesia me gustaría que habláramos de eso cómo descubres estos dones y talentos que dios te da y también cómo fueron esos inicios porque hay muchas personas que yo sé que se van a identificar con tu historia calibre yo en realidad empecé yo cuando tenía más o menos ocho años empecé dibujando en mi casa vieron que dibujaba bien y me mandaron a estudiar dibujo entonces tuve muchos años dibujando aprendiendo hice caricaturas también pero al mismo tiempo me gustaba la música descubrí la música heavy metal rock a los 10 11 años poquito porque tenía un tío que escuchaba le robaba los discos viste entonces iba y los escuchaba escondido porque yo nací en familia cristiana mis abuelos me criaron porque mi mamá murió cuando yo tenía dos años y bueno mi papá se fue entonces me criaron mis abuelos era una generación antes todavía y eran cristiana muy ortodoxa entonces vos escuchabas algo de eso y era el diablo viste entonces lo escuchaba un poco escondido y ahí me di cuenta que me encantaba la música y mi tío como tocaba la banda me trajo una guitarra eléctrica y ahí empecé a tocar empezaba a sacar canciones y ahí a partir de ahí me metí de lleno y bueno en algún momento tuve que decidir un poco si seguía dibujando o si hacía música y bueno el dibujo lo fui dejando un poco si bien sigo dibujando para mí y bueno empecé a hacer música me grababa en realidad al principio me grababa en mi casa viste con un equipito súper común con cassette y me grababa algunas cosas y trataba de crear algunas canciones y bueno después cuando empecé con este estilo tenía la posibilidad en la iglesia de o sea era una persona que me daba con varias varias personas de la iglesia más que otras y tenía la posibilidad de grabar con el sonidista y podíamos grabar algo un poquito crudo pero pudimos hacer un disco de cinco temas con el chico que yo estaba y bueno eso yo lo hice varias copas y lo empezaba a regalar viste lo regalaba lo regalaba por todos lados y ahí de a poquito fui algunas que otras veces pude ir tocando en algunas iglesias que era un poco complicado en ese tiempo wow todo un proceso y claro que sí súper complicado sobre todo al principio cuando surge este género este estilo de música que no muchos estaban acostumbrados a escuchar pero siempre hemos dicho la música es buena y es positiva y sobre todo cuando le agregamos esta clase de mensajes que son de fe ayudan muchísimo y son muy muy edificantes has pasado por muchos procesos calibre ahí nos contabas mucho también sobre la pérdida de tu madre a temprana edad y muchas cosas más que están guardado en tu corazón y en tu vida te arrepientes de alguno de estos procesos que han pasado en tu vida quizás alguna situación en la cual te viste y dijiste ya aquí no quisiera seguir pero luego ahora te das cuenta de que fue algo que te ayudó a ti para bien y fortaleció tu vida y tu persona sí a mí me pasó bueno yo soy hijo único y hay varias cosas que entendí cuando fui un poco más grande que obviamente en un punto yo lo pensaba que era normal pero después cuando fui más grande me di cuenta que no que o sea como que no me molestaba que mi mamá haya muerto cuando era chico pero porque en realidad prácticamente no la conocí pero creo que muchas cosas las que me pasaron en la adolescencia hasta una parte de la juventud bastante una juventud de 20 y pico tuve que pasar muchísimas barreras muchas trabas de que me molesten en el colegio o sea no por mi mamá sino porque al no tener las figuras paternas normales hay cosas que no sabe cómo manejarlas ¿no? y capaz que tus abuelos intentan pero no es lo mismo es otra generación es otra cosa entonces pasé por un montón de cosas trabas era muy retraído tenía mucha vergüenza viste me molestaban mucho era no en la parte de la primaria por lo menos hasta los 16 15 16 no la pasé tan bien viste después me cambié de colegio y me empecé a juntar ahí pasé hacia el otro lado donde me junté con chicos que hacían totalmente cosas malas entonces ahí empezó la adolescencia en absorber todo lo que era peleas me puse demasiado violento o sea la violencia era para mí me encantaba meterme en peleas las drogas y todas esas cosas viste entonces como que me fui para aquel lado pero creo que todas esas cosas hoy hacen que como que las si bien todavía hay cosas que no dije a través de las canciones son cosas que se pueden transmitir a través del arte son todas esas vivencias hay que expresarlas porque hay personas que pasaron lo mismo o se pueden sentir identificadas y mucha gente me manda mensajes de cómo se siente identificado solamente por una parte estética mía que a veces puede ser un poco para algunas personas un poco chocantes por el pelo o un montón de cosas y cómo las personas se sienten también un poco separadas de la iglesia o no o bueno van a la iglesia pero viste no le prestan mucha atención no las invitan a las salidas o etcétera esas cosas de jóvenes y me mandan mensajes como se sienten identificados desde ese lado entonces ahí es donde yo me di cuenta de muchas cosas de que bueno me pasó todo esto para que yo ahora sea esta persona y pueda ayudar obviamente a través del mensaje de Cristo a esas personas y se siente identificada claro que sí Calibro de verdad que agradecemos que abras tu corazón de esa manera y que nos compartas todas estas situaciones que pasaron en tu vida en tu niñez quizás muchas personas se sientan identificadas contigo de verdad ha sido un proceso muy muy fuerte pero definitivamente en ti vemos un ejemplo de que a pesar de las circunstancias y de las situaciones si se puede seguir luchando salir adelante y que Dios está contigo en todo momento qué bueno que a pesar de todo esto que aconteció contigo y en tu vida tú estás hoy aquí estás de verdad sirviendo de motivación y de inspiración para muchos jóvenes y que estás cantando para la gloria de Dios y llevando un mensaje positivo a través de tus canciones Calibre tus canciones son cómo las haces cómo las compones sabemos que tiene tu estilo tu estilo único pero son improvisaciones todas o tú te sientas piensas dice déjame ver si puedo plasmar esta vivencia que me pasó para que conecte con alguien ¿cómo la haces? no en realidad no tengo al principio cuando empecé tenía como un formato ¿viste? y después hace dos años que rompí como con esa estructura que yo mismo había armado y la verdad es que cada canción tiene una forma de hacerla diferente a veces hay canciones que me pasó como por ejemplo I'm not stupid que tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién fue como que yo o sea yo estaba y vino a mi cabeza automáticamente todo el sonido todo y hablé con el productor y salió después por otro lado hablé con el productor en otra canción como Flama y le dije una idea que tenía y a partir del sonido empecé a crear un poco todo el concepto cada canción tiene como una después bueno como King Kong tiene que ver un poco de dónde estaba en ese momento con el equipo que empecé a trabajar y dónde Dios nos puso entonces como que cada una tiene diferentes cosas no tengo como un patrón para seguir capaz que ahora estoy hablando con vos y corto y se me ocurre algo y listo y ahí empiezo de verdad que es un talento y es una bendición poder ser así y crear música desde esa inspiración que Dios pone en tu vida y hablando de canciones mencionaste a King Kong me gustaría saber por qué el nombre que me hables un poquito de la composición cuándo la hiciste cómo nació cómo surgió este tema bueno esto lo hice yo siempre en la parte en lo que es música siempre como te decía antes estuve solo y estaba solo en todo o sea yo me hacía las gráficas o sea todo me trataba de conseguir fecha era todo lo que puede llevar a ser un equipo capaz lo hacía solo viste los lanzamientos las distribuciones todo hace un año y medio más o menos un poquito más empecé a trabajar con la nodriza con Cuomo con Wanda y otras personas y ya era un equipo ¿no? entonces empezamos a trabajar y trabajar en equipo y sentí que Dios los puso nos cruzó en los caminos porque ellos yo ya los conocía de otras de hace años porque estuvimos tocando cuando se hicieron acá Posento Alto Mani Montes Alex Zurdo acá llegó un momento como que nos cruzamos para trabajar juntos y ese a partir de que empezamos a trabajar creo que siempre lo digo en ese año y medio en este año y medio o sea todo lo que yo venía haciendo musicalmente como la carrera subió como muchos escalones juntos más de lo que yo pude haber logrado o sea de lo que hice en 10 años si bien lo que hice en todos estos 10 años fue como bueno me preparé para ese momento King Kong fue como decir bueno Dios nos puso acá y el tema de King Kong es la imagen primero me gusta mucho el gorila y los monos como animal y después King Kong arriba viste del Madison ahí como mirando a todos de abajo fue como un poco estar o sea no de la parte soberbia no de mira yo estoy arriba vos estás abajo sino de la parte de decir bueno estoy llegando acá gracias a Dios estamos en esta posición y los estoy viendo a todos desde acá arriba pero no soberbiamente puede sonar un poco o sea puede sonar así la canción pero al principio lo dije puede sonar soberbia pero sabes que cuando voy a tocar en vivo la gente me la pide un montón y sé que la gente no lo entendió así viste la canta y sabe que lo entendió de la manera correcta no de la manera como sos un soberbio en ningún momento la escribí desde ese punto sino en mira Dios nos puso acá de este lado claro que si no y yo entiendo el mensaje es seguir escalando para que todos los demás también puedan ver eso puedan apreciar independientemente de los comentarios de las cosas que la gente digan es seguir escalando y llegar a esa cima hacia ese objetivo que tienes pendiente estábamos viendo el video Calibre y de verdad me encantó mucho la colorización que tiene el juego de luces ¿dónde se grabó? ¿se hizo allá mismo en Argentina? sí, sí la verdad que este video yo acá donde vivo al lado hay como un depósito ¿viste? entonces vinieron las cámaras acá y los filmamos ahí y bueno los chicos hicieron ahí un trabajo con las luces todo y después los filmamos en una pieza al lado en la parte del micrófono y la verdad que quedó muy bien pero fue en un lugar si te muestro el lugar va a ser si no puede ser esto es cualquier cosa pero quedó copado wow se ve muy bien se ve muy profesional de verdad que sí te iba a preguntar de hecho ¿dónde fue el estudio y todo? pero ya nos contaste el secreto se nota que con la creatividad y buen trabajo se logran productos como estos así que quedó excelente sí, gracias sí, quedó muy bien de verdad que sí queridos amigos estamos conversando en este programa de Viva las Tardes con el rapero músico y artista visual Maximiliano Socioco pero ustedes lo conocen y yo también como Calibre ¿verdad que sí? tú que recién te conectas te invito a que compartas esta entrevista especial y que te unas también a nuestra comunidad en las redes sociales estamos en Facebook como OBM Radio estamos en Instagram también como OBM Radio La Primera estamos en YouTube como OBM Radio y también en nuestro sitio web nos pueden buscar como www.obmradio.com Maximiliano Calibre otra pregunta para ti hay otra canción que es muy importante en tu vida y es la que se llama Calibre háblame de esa un poquito es tal cual como tu nombre bueno esa canción es la o sea ese fue el primer disco que yo pude pagar en un estudio 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 y es una canción bueno tiene sus años ya viste si la escuchas ahora es como decís que estaban haciendo en este tiempo y esa canción bueno primero es muy larga la verdad que no sé si hasta yo la escucharía toda completa la canción es muy larga y mostraba estaba también tiene que ver un poco con el nombre también como te explicaba cuando me puse el nombre de explicar un poco creo que eso fue como ir en la transición de mostrar una una dureza o sea mostraba creo la parte cristiana desde un lado más agresivo capaz viste lo cual después fui como moldeando porque yo también o sea yo me acepté a Cristo cuando tenía 20 años por más nací en familia cristiana siempre fui a la iglesia pero acepté cuando tenía los 20 años entendía la salvación y a Jesús entonces todo eso viste esa madurez que uno va teniendo espiritualmente también se fue viendo en las canciones y creo que ese disco fue como cristiano pero más agresivo era como Saulo viste como que pensaba que estaba haciendo entonces tiene cosas copadas hay una canción de ese disco que es un coro es un himno literal lo saqué del himno y lo cambié le puse unas trompetas le hice algunas cosas pero lo hacía de una manera un poquito más agresiva viste entonces ahora bueno nada es desde otra perspectiva y lo estamos viendo el video calibre y ciertamente como dices en el video acá el calibre que vemos es un calibre quizás que ha mandado un mensaje más directo más fuerte un poquito más agresivo pero ya ahora tenemos más un poquito más diferente más tranquilo más relajado pero siempre enfocado en tu objetivo ¿crees que ha avanzado así? ¿has visto también tú esa evolución de este calibre que vemos ahora a la actual? sí sí la verdad que sí sí porque cambió en todo en la parte del estético hasta las letras la verdad que sí ahí tuvo una evolución creo que si voy escuchando cada cosa que estoy haciendo siento que cada por lo menos uno un año un año y medio fui se fue cambiando desde la estética sonido letras creo que al principio cuando yo acepté a Cristo yo era muy creo que a muchos les pasa no a todos era todo el tiempo estar después de las reuniones como discutiendo a ver qué es lo que decía acá en la Biblia y tratando a ver quién tenía razón y después es como que vos vas entendiendo eso y ahora no me voy a poner a pelear por un pasaje creo que ahí por eso te decía la madurez espiritual entonces ahora la madurez espiritual me permite poder hacer escribir y hacer otras cosas y también no prestarle mucha atención antes me costaba mucho eso creo que viene un poco con lo que hablábamos de cómo fue mi crianza y las inseguridades que tuve de que le prestaba mucha atención a lo que decía la gente entonces me limitaba y escuchaba que pasa 2, 3 y iba poco por ese camino entonces lo estaba haciendo yo realmente en cambio después y que por eso hice King Kong y un montón de cosas porque el equipo incluyó mucho fui entendiendo y haciendo muchas cosas y poder liberarme un poco de forma sana y ser yo y nada más por eso al principio hablábamos y yo y Calibre o sea yo soy Calibre y ya está ahora cortamos y yo sigo siendo igual en la calle o si hablo con alguien no es que hago alguna cosa extraña eso era cuando no había aceptado a Cristo ahí sí tenía una doble personalidad porque iba a la iglesia y salía y después salía por otro lado y era un poco eso claro que sí Calibre y qué bueno que tienes esa madurez espiritual que el Señor te ha dado te ha otorgado y que hoy de verdad estés en los caminos de Él y nos estés cada día bendiciendo a través de tus músicas de tus canciones de tus temas así que el Señor siga bendiciendo tu vida grandemente Calibre me hablaste en un momento al principio de la entrevista de algunos artistas y me gustaría saber cuáles son los proyectos que se aproximan también y si vienen algunas colaboraciones Sí hay muchas colaboraciones que todavía no ni siquiera fueron trabajadas porque la verdad que a veces uno quiere sacar mucha música pero si la sacás por sacar no tiene como un buen impacto viste la gente como que lo pasa un poco por alto entonces hacemos como uno tratamos de hacer los lanzamientos que sean que la gente les preste atención viste entonces hay muchas cosas bueno hoy a la noche voy a hay un formato que no es nada nuevo pero voy a sacar algo que le puse microtemas que lo voy a sacar a través de Reels van a ser unos 3-4 microtemas y hoy va a ser el primero que lo hice con un artista acá de Argentina también que se llama el apodo Spandichino e hicimos un microtema que sale hoy a las 9 de la noche por mi Instagram que es Soy Calibre va a estar en formato de Reel la diferencia de los Reels que yo suelo sacar es que son temas un poquito más trabajados y que van a estar un poquito más trabajados en la parte visual y van a ser como unos pequeños videoclips cortitos de un minuto entonces va a tener un poco eso pero si se vienen unas cosas no colaboraciones pero vienen unas cosas muy buenas que no quiero decir mucho pero son otras cosas nuevas viste para lo que resta de este año y para el año que viene que ya están terminadas vienen cosas copadas bueno pues hoy vamos a estar pendiente al lanzamiento de ese material que harás a través de tus redes sociales y también a darle seguimiento a tu carrera porque el señor va a seguir haciendo muchas cosas bonitas e importantes en tu vida y en tu ministerio Calibre Calibre redes sociales y también plataformas digitales por las cuales podemos conseguir tu música y seguirte a ti ya dijiste tu Instagram Instagram soy Calibre YouTube también soy Calibre en Spotify en las tiendas digitales ahora es Calibre M y después bueno en Facebook también soy Calibre y creo que no me queda nada más soy Calibre excepto en las tiendas digitales es Calibre M excelente Calibre tenemos audiencia tenemos personas conectadas también desde Argentina Estados Unidos le mandamos un saludo a Marcelo que siempre está conectado con nosotros acá es parte de nuestra audiencia muchas bendiciones para cada persona que está conectada y que está compartiendo con nosotros y contigo Calibre sobre tu vida sobre el ministerio y esta hermosa entrevista en la cual tú has podido abrir tu corazón gracias de verdad por compartir tu historia yo sé que va a inspirar a muchas personas como nos ha inspirado a nosotros que hemos podido escucharte hoy y me gustaría Calibre ya para finalizar la entrevista que tú le regalaras un mensaje tu vida es un mensaje de verdad que si es un testimonio enorme eres muy talentoso sigue hacia adelante y que nada ninguna situación ni tampoco ningún comentario logre algo negativo en tu vida eres más grande que ese talento que Dios te ha dado a ti me gustaría que compartieras un mensaje con la audiencia Calibre el mensaje puede ser que a todos todos tuvimos desde que nacimos hasta este instante que pueden estar escuchando esto un momento complicado puede ser cualquiera creo que cada uno tuvo su mal momento sus malas experiencias sus barreras como barreras mentales yo tuve barreras mentales sobre ansiedad donde tuve muchos problemas tuve que ir al hospital por la ansiedad por todos esos problemas que tuve pero todo eso tenemos que agarrarlo y tratar de volcarlo en la parte artística pintura música dibujar radio tele canal de youtube instagram material para instagram que ahora que las redes sociales hace unos años nos dejan hacer un montón de cosas antes necesitabas que alguien te escuche y te lleve ahora podes subir tu música con tranquilidad así que la gente pueda agarrar todo lo malo todo lo negativo y lo pueda transformar en bueno y plasmarlo como arte para que le sirva al otro y que no se dejen ni la plata ni el tiempo son excusas a veces pasa pero la verdad que yo he estado sin trabajo he vendido ropa he cambiado ropa por música vendí un auto para grabar ese disco que me estábamos hablando recién así que nunca hay excusas si no es acá todo está en la mente cuando pasa esa barrera se pueda hacer así que nada que la gente se pueda sentir siempre positiva y nada que tenemos somos hijos del dueño del universo así que siempre hay que dejárselo en sus manos amén amén y amén muchas gracias Calibre por ese mensaje de verdad poderoso para nuestra audiencia bendecimos tu vida y tu ministerio y estamos muy agradecidos de compartir contigo en este programa especial esta es tu casa muchas gracias muchas gracias por el espacio por la invitación y por la entrevista que estuvo genial claro que sí también gracias a ti por ayudarnos a conectar contigo y con tantas personas a través de tu bella historia Calibre un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones y también gracias a la audiencia que se mantuvo ahí conectada con nosotros disfrutando de esta entrevista especial si quieren volver a verla pueden visitar nuestras redes sociales sobre todo nuestro canal de YouTube que es OBM Radio así que nos vemos la próxima semana en otra entrevista especial por acá por OBM Radio y OBM TV bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias!